Muy buenas mis amigos Estamos en un nuevo video para el canal Esta noche en mi mapa Esperen, arreglo esto Listo Estoy con la vaca Listo, voy acá Acá creo que estar llorando para hacer la vaca No creo Chicos, por favor Quiero que llegueis A los 10 suscriptores Por favor Se los pido mucho Eso es lo único que les pido Por favor, se los pido mucho Por favor chicos Se los pido, es lo único que les pido Por favor, por favor Mis suscriptores del alma Por favor, es lo único que les pido Suscríbanse y denle a like Para ver si podemos llegar A los 10 suscriptores Eso es lo único que les pido Por favor Bueno, ya dejemos de ser Bueno, es lo único que les pido Por favor Por favor, se los pido mucho Por favor, se los pido mucho Se los pido mucho Se los pido mucho Para ver si llegamos A los 10 suscriptores Por favor Ahora Se acabó el video Por favor, se los pido mucho Por favor, se los pido mucho